Hola amigos, hoy otra vez estoy en Montefrío, con estas vistas espectaculares. Recuerda suscribirte a nuestro canal Granada Houses, tu inmobiliaria rural. Hoy os voy a enseñar una casa de pueblo, con patio y piscina y unas estupendas vistas. Amigos, bienvenidos a otro vídeo de tu inmobiliaria rural Granada Houses. Hoy volvemos a estar en Montefrío, para enseñaros una casa adosada, con amplio patio, piscina, tres dormitorios y dos cuartos de baño. Lista para vivir en ella, ideal para alquileres turísticos. Planta baja, a calle, garaje, para un coche y espacio suficiente para almacenaje. Aquí un hueco debajo de las escaleras para almacén. Y aquí tenemos el calentador de butanos, para toda la casa. La casa se sitúa en la parte alta del pueblo, por lo que se beneficia de unas vistas espectaculares. Entramos con cancela. Aquí hay una buena zona para poner macetas, las bicicletas también. Escalera un poco inclinada. Puerta de entrada en madera. Amplio recibidor. Empezamos a la izquierda. En el cuarto de baño, que tenemos la planta baja. Con ducha como empara. A la izquierda, amplio salón comedor. Bonita decoración. Lámpara con ventilador en el techo, en todas las habitaciones. Desde aquí, una puerta doble balconera. Una estupenda terraza. Desde la que ya podemos disfrutar. De las magníficas vistas. De la iglesia de la villa, en Montefrío. Como os comento, la casa está en la zona alta de Montefrío. La zona bastante tranquila. La balconera tiene rejas de seguridad. Tipo fuelle. Doble acristalamiento. En toda la casa. Con ventana de aluminio. Desde el salón comedor. Pasamos a la cocina. Con frigorífico, con gelador. Completamente equipada. Metrocerámica, horno, lavadora, lavavajilla y doble fregadero en esquina. Aquí en este rincón, un mueble estupendo para almacenaje. Aquí hay una pequeña mesa, ideal para tapeo. También en la cocina, lámpara con ventilador. Y vamos a subir a la habitación y terminamos con el estupendo patio. Lo vemos por el recibidor. Escalera muy luminosa, como toda la casa. Escalera en mármol, con baranda en forja. Pasamos al cuarto de baño, de la planta alta. Con bañera. Mámpara. Pasilla de distribuidor. Dormitorio principal. Con cama doble. Muy bonito. Muy buena decoración. Tiene lámpara con ventilador. Y este tiene aire acondicionado, como podéis ver allí en la esquina. Otra terraza, con ventana, con puerta balconera, doble. Una pequeña terracita. Balcón. Con otras vistas espectaculares. Vistas únicas. Esta casa es ideal para vacaciones. Y como alquiler turístico. El lleno. La ocupación de esta casa. Está garantizada prácticamente todo el año. Volvemos. El segundo dormitorio. Este con cama del matrimonio. Y un pequeño armario. Con cortina. Estantería. Cubiertas con cortina. Pasamos al tercer dormitorio. El más pequeño. Con un pequeño empotrado aquí. Y este lo tienen como oficina. Y sala de música. De guitarra. Esta habitación no tiene ventilador en el techo. O lámpara. Tenemos un cuarto de baño. Y bajamos. De nuevo. Y vamos a pasar al patio. Y vamos a ir a la cocina. Y salimos al estupendo patio. Con suelo de piedra. Muy soleado. Todo el día. Una piscina. Una piscina. Pequeña. Pero estupenda. Con forma de riñón. Y escalera romana. Integrada. Barbacoa. Pérgola. Senador. Una decoración exterior. Muy bonita. Con muy. Con mucha iluminación nocturna. Que podéis apreciar en las fotos. En el enlace. A nuestra página web. Desde aquí también podéis ver. Las estupendas vistas. A la iglesia de la villa. De noche también muy bonita. Esta casa se queda completamente amueblada. Y decorada. Lista para vivir en ella. Lista para alquilarla. Mirad que tranquilidad. Y que cosa más bonita de patio. Pues esto es todo amigos. Espero que os haya gustado esta casa. En Montefrío. En Granada. Dale a like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este vídeo. Y espero verte pronto. Gracias por vernos. Gracias por vernos.